Tengo a estas bellezas el día de hoy, empezando con Vanessa Castro, que siempre nos trae los lunes de Historia con Valor, y con la señora Rosario Lagunes-Ferman. Qué placer poder platicar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Bere. Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy traemos Historias con Valor, como todos los lunes. Y bueno, pues tenemos una gran invitada. Tenemos por aquí, le damos la más cordial bienvenida a Rosario Lagunes-Ferman, artista veracruzana. Gracias. Orgullosamente veracruzana. Y les quiero platicar, Bere, y quiero que nos platique Rosario. Rosario, a ver, platícanos un poquito, ¿cuáles son tus orígenes? Eres poeta, eres decimera, una mujer decimera muy talentosa de aquí de Veracruz, pero ¿cómo inicias? ¿Cómo te das cuenta que las letras, el arte, la música vienen contigo? Claro que sí. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecida con Telever, que aparte pues celebra, festeja su 40 aniversario, ¿verdad? Así es. Voy a presentarme con una décima. Yo soy Rosario Lagunes-Ferman porque tuve madre. En mis versos hay encuadres y al leerlos bien los unes. Aseguran los rumrunes, mi cacúmen se desgrana. Les digo en hora temprana, mi verso llega a la meta. Soy decimera y poeta, a orgullo, veracruzana. Eso. Ahí está. Bueno, qué mejor presentación que esta de Rosario. Y platícanos, Rosario, un poco de tus orígenes. Claro que sí. Mira, mis orígenes, pues provengo de una familia artística por parte de mi padre Lagunes, no podía ser de otra manera. Mi padre bailarín de danza folclórica, de todas las tradiciones veracruzanas. Mi abuelo decimero, improvisador y repentista. Raimundo Lagunes Grajales, conocido en el bajo mundo como Tío Rey. Entonces, toda esta parte artística viene de mi familia paterna. Por lo cual, estoy sumamente agradecida con mi padre, los genes que él depositó en mí. Esa necesidad de expresarse de alguna manera a través de las letras, a través del canto, a través de la actuación. Porque hay que diversificarse. Ustedes están en este ambiente, tú eres cantante, pero también eres conductora. Entonces, esa es la magia. Estoy en el radio. Si me invitan aquí, vengo con mucho gusto. Me he presentado en casi todos los recintos culturales del puerto de Veracruz y del estado de Veracruz. En encuentros de decimeros, en encuentros de gente que está en esto preparándome. Todos los días hay que prepararse. Hay que estar vigente. Hay que estar con la época que vivimos, que es como que muy rápido todo, ¿no? Fíjate, Rosario, que esto que tú mencionas es todo lo que vives actualmente. Pero también me gustaría saber por qué, al día de hoy ya tienes 15 años de carrera. Pero por qué, desde el principio, tú qué decidiste hacer primero, antes de dedicarte a la música y a las artes. ¿Qué hiciste? ¿Qué estudiaste y por qué? Muy bien. Yo, mis estudios son contaduría, fíjate. Y me han preguntado, pero ¿cómo va a ser que una contadora? Pues sí, una contadora que escribe y que canta y que actúa, ¿sí? Nunca trabajé. Fue más bien por darle esa satisfacción a mi madre, como te comentaba yo, que su hija tuviera una carrera. Claro. No que fuera yo alguien, ¿eh? Porque somos alguien desde que nacemos. Que fuera yo profesionista. Esa te la compro, esa sí. Y, perdón, retomamos. Sí, no, no, retomamos ese sentido de que tú decidiste estudiar una carrera y no decir... Y no ejercerla. Y no ejercerla. Así es. Y no decir que a ella le gustaba la música y las letras. Prefirió irse por este camino, te casas. Como marcaban los cánones, como marcaban las reglas. Casarme. Tuvo que venir esta fractura en mi matrimonio, acabarse para que Rosario decidiera hacer lo que realmente quería hacer, que era esto. Escribir, cantar, actuar. Estar arriba de un escenario, haciendo lo que hay que prepararse. Vere, tú lo sabes, Vanessa. Hay que prepararse. Yo he tomado talleres de literatura, de escritura, con personas como Marta Elsa Durazo Magaña. Que te amo, Marta, y tú lo sabes. Y te agradezco infinitamente porque fuiste la primera persona que creyó en mí como poeta. Andrés Bolaños de la Rosa, mi querido Saúl Gibran, que es con el que inicio. Cuando mi matrimonio se rompe, yo busco canalizar ese dolor, canalizar esa pérdida a través del arte. Escribiendo, tomando mis talleres de cualquier cosa, de todo. La cosa era no apegarme a mi dolor y a la pérdida que estaba yo teniendo. Es un proceso y hay que pasarlo. Un divorcio es como una muerte. Tú terminas con una parte de tu vida. Debes cerrar un ciclo de tu vida. Y entonces yo lo canalicé a través del arte. Y entonces mi dolor fue fluyendo y fue menguando. Y hoy soy esta mujer que ven aquí frente a ustedes, realizada, feliz, plena. Feliz de hacer lo que hago. Y feliz de estar aquí. ¿Me permiten leer las cuartetas? A ver, nos trae por aquí una sorpresita. Claro que sí. Las voy a leer. Dice, una creativa mujer, Vero López, productora. Una dama encantadora. Conocerla es un placer. Cuenta historias con valor, Vanessa Castro se aliña. En Telever desde niña nos transmite sin error. Tiene talento, hermosura. Trabaja con gran tesón. La rubia, Vere Girón, es una linda criatura. Mariana Rojas, simpática. Tiene vasta trayectoria. Escribe a diario su historia. Es hermosa y muy simpática. Jaime Gutiérrez, que no lo veo, pero... Jaime Gutiérrez, galán. Es dinámico y alegre. Que mi rima bien se integre versos que vienen y van. El cherry es otro nivel si de entrevistar se trata. Con su entusiasmo desata mi cuarteta en un papel. Cristina, la bailadora, extrovertida y sonriente. De Veracruz y su ambiente, ella es parte sin demora. Tía Rucaila en la cocina. Su comida es deliciosa. Es nutritiva y sabrosa. Tiene una sazón divina. De cámaras, director. Destaca Ramón Pacheco. Se repita como un eco de Telever, fundador. Aplausos, aplausos para don Ramón. Dios mío, señor. Dice, a prisa escala peldaños, no es difícil de creer así. Nuestro Telever celebra 40 años. ¿Cómo de que no? ¡Ay, mira! Muchas gracias, Rosario. Ya se puso chinita. Así, así está. Y el cherry es compañero de, ya sabes. De otros medios. De otros medios de comunicación. Rosario, muchas gracias por, estas son décimas que nos acabas de. Son cuartetas. Son cuartetas. Son cuartetas. Por incluir a todas las personas que forman parte de la familia de Vuelve a la Rida. Desde la productora Vero López. Muy agradecida. Hasta todos nosotros, hasta mi querido güero Ramón Pacheco, que es parte de, sin ellos no podría suceder esto. Muchísimas gracias, Rosario. No sé de qué tiempo más disponemos. Me encantaría hacer un llamado. Un llamado a todas estas. Cerramos con este llamado. Vamos adelante. Por favor, a todas estas mujeres que están allí, atrás, en el anonimato, que no se atreven a... Por favor, salgan a la luz. Mi Facebook lo comparten ahí. Por favor, Rosario Lagunes, me encuentran así. Puedo ser el puente. Me gusta ser puente. Me gusta ayudar a otros a trascender, a mostrarse, a hacerse públicos. Hay mucho talento en el puerto, en el estado de Veracruz. Sé que hay cantantes, actrices, poetas, decimeras, escritoras allí viéndome. Yo las convoco a todas ellas a unirnos, a hacer algo de... Sororidad se llama, señores. Y voy a leer esto. Dice, sororidad, sacudamos las conciencias en amor, sororidad. Atrás la rivalidad que corrompe las esencias. Mujeres, nuestras presencias con ímpetu soberano. Un corazón limpio y sano que palpita en nuestro ser para hacernos comprender que vamos mano con mano. Porque quiero definir que a la causa soy conversa. Que la unión hace la fuerza para un mejor porvenir. Sumar y no dividir nuestro interés es el mismo. Vamos contra del machismo que pudre a la sociedad. La fuerte sororidad que retiembla como un sismo. ¿Sabes qué es sororidad? Es unión, respeto, amor, enlazados con valor en alianza y hermandad. Es sutil complicidad que no será un desatino. Del género femenino cual nota en primera plana. De soror, decir hermana, que es un término latino. Marcela Lagarde es pilar de sororidad. En esta fraternidad de la cabeza a los pies. No dejo para después esta palabra acuñar para poderle nombrar en Juárez a las mujeres asesinadas por seres carentes del verbo amar. De redes, una creación. De mujeres que caminen y en igualdad determinen al macho no darle opción. No más discriminación, tampoco actitud sexista. Es lo primero en la lista que habremos de defender. Y ser sororas mujer es no perdernos la pista. Muy bien, gracias Rosario, muchas gracias. Pues aquí estamos con esta gran historia con valor que hoy la contamos diferente. Hoy fue a través de décimas, de cuartetos y pues aquí estamos con Rosario Lagunes. Gracias Rosario por habernos acompañado. Gracias Vanessa Castro por traernos siempre historias con valor que nos hacen vibrar. Señora Rosario, qué delicia poder escucharla y platicar con usted. Este es su casa. Tienes que traer a la señora Rosario más. Me quedó mucho tiempo sin poder decirme, me quedó muchísimo. Bueno, pues ya habrá otras oportunidades. Ya habrá otras oportunidades, señora Rosario. Muchísimas gracias. Dime Rosario, por favor. Rosario, por traernos esta parte de ti, este talento y sobre todo en casita. Dijo algo muy importante, desde que nacemos somos alguien. Desde que nadie les diga lo contrario. Desde que nacemos somos alguien. Tú puedes prepararte, ser una profesionista, una cantante, una conductora, pero todos somos alguien. Desde que nacemos. Y tú traes un cachito de Veracruz siempre contigo. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias Rosario Lagunes, Vanessa Castro. Gracias. Familia, continuamos con más. Gracias. 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 Gracias por ver el video.